Muy buenos días a todos, yo soy MrFray456 y bienvenidos a Pokémon Ultra Luna Ranulog Bueno chicos, este capítulo va a ser muy especial ya que hoy va a ser el día de la primera prueba Y para qué mentirles, estoy muy nervioso Voy a poner a Tuercas el primero básicamente porque es el que está a... Porque es el que más lejos está de subir a nivel 12 Porque, a ver ya, a ver un Tepic Porque ya, a ver, déjame ver Porque Pookie cuando suba un nivel, los recomendables serían no usarlo hasta que... Hasta ya el dominante, y Pringles, Karamano y Seiz, literalmente no los puedo utilizar hasta que... O sea, los recomendables serían no utilizarlos hasta el... A ver... Hasta el dominante, porque el dominante está a nivel 12 Y... Y Pookie seis... Y no Y... Seiz, Karamano y... Y Pringles están a nivel... ¿Cómo se dice? A nivel 12, así que... A los que suban un nivel ya no... Ya no podrían pelear, o sea, o sea que si suban a nivel 13 no podrían pelear A ver, me quedan dos Pokémon, ok Voy a poner a Pookie el primero para subirlo a nivel 12 Ok, está viendo corriendo por mí Ok, eléctrico aire No había visto Ok Anclaje primero A ver cuánto le quita Agarra rápida, perfecto Ok, no le quito nada Impactura no me daría D porque soy tipo... Bueno, no me daría D pero sí que me dio debido Al ataque rápido Agarra, no, por favor curate mucho No se cura demasiado Igual si cualquier cosa pasa Saca tuercas para que haga Escudo magma Si, vamos a cambiar a tuercas para que haga escudo magma Ya se vio No, cora esa trampa Cora esa trampa, perdón Malicioso Ok Lo que parece indicar que se va a... Que va a salir un ataque tipo O sea, algún ataque físico Pero no, hace impactura no Justamente eso A ver, por favor Hace impactura no Por favor no hace impactura no Por favor no hace impactura no Por favor no hace impactura no Malicioso Último intento de hacer Cora esa trampa Si no ya Ataca rápido Perfecto Casi lo matamos Pero ya el daño secreto lo mata Impactura no lo va a aguantar Con tres peces pero lo aguanta Y hay que ir a curar No sé si podemos ir a curar en las pruebas Pero no recuerdo si Podemos ir a curar en las pruebas Tuerca sube nivel 11 Por favor Tuerca aprende algo Reversión Pero algo útil No, no aprende reversión Y Tuerca sube al 12 Está cancelado Ahí Casi sube Ok Me queda un poco Pero por favor dime que Puedo ir a curar No tengo que ir a curar en las pruebas No tengo que ir a empezar a curar en las pruebas No sé si hacerse la cueva Ok Esto es malo Porque Puki y Tuerca están a nada de morirse A ver ¿Quién está más lejos de subir a nivel 13? ¿240? Voy a poner a 6 del primero Porque es el que más lejos está de subir a nivel 13 Así que no creo que suba con este Con el comete que viene Y luego voy a ir a curar O bueno A lo mejor voy a curar con las vallas Porque Porque a ver No Porque a ver Si salgo de Porque a ver Si salgo del De la prueba No sé si va a pasar lo mismo Después de que venza los Pokémon dominantes Pero al A los Pokémon salvajes Pero creo que Si va a pasar lo mismo Igual voy a tratar de salir Antes de De eso Por si acaso Defensa de X Pero por suerte creo que Aparte del Ya quiero recoger el MT Que está aquí Que a lo mejor es algo que puede Turcas pueda aprender Pirotecnia Ok Este capítulo Si se me Si no No puse el contador Porque básicamente No me digas que hay pelea No me digas que hay pelea Ok creo que Y Ok Ok No sé No sé de qué se iba a pasar Ok creo que Se dice Va a pasar de nivel A ver Voy a hacerle Bomba Sónica Y Está reforzando la concentración Perfecto Mientras intenta hacer Puño certero Estamos bien Si parece que solo tenía Puño certero Así que Bien Por favor que no me dé Muchos puntos de experiencia 113 Ok Ok Bien Ok No sé qué hicieron No estuve leyendo Estoy muy nervioso Porque A ver No creo que 6 Suba de nivel Pero De todas maneras A ver Time Pole Ok 6 con 6 con Bomba Sónica Porque A ver Es tierra Agua Así que Ni la Ni la Roca Velos Ni la V de fuego Le van a quitar demasiado Y la Bomba Sónica Casi lo mata Es que Bomba Sónica Más 6 Es Stop Por favor 6 No subas de nivel No subas de nivel Porque si no No te puedo utilizar Bien Ok Y ahora Puedo salir O Aún no Eso es lo que quiero ver Porque si puedo salir Voy a ir a curar Nope Así que bueno Mejor decir Acá Corrió Que acá quedó Y quiero Así que voy a tomar Mis precauciones Tengo 12 Tengo 12 Pociones Así que Eh Puggy Y Tuercas Tuercas Eh Pirotecnia No lo puedo aprender Tuercas Y la defensa X No No Así que bueno Yo voy a poner Pringles El primero Y vamonos A La primera prueba A ver Me toca Que es Una subproposión Genial Estoy bastante Nervioso Pero bueno Espero que el equipo Pueda Eh Y yo creo que el episodio Va a durar Hasta que nos Hasta Terminar la prueba Y Y Catorno El Pokémon de ruta Que va a ser El último Pokémon de ruta Para terminar el equipo Porque ya solamente Me queda Un espacio El cual va a ser El de La Cua de Soto Bosque Si es que tengo suerte Y logro capturar A su Pokémon Ok Aquí vamos Sí Queremos recoger El cristal set Del pedestal Y ahí viene El Rattigate de Lora Si no me equivoco Que no va a ser Un Rattigate de Lora Ok Rattig ¿Qué Pokémon es? Ha aparecido el Rattigate El Pokémon No viene de la Cua de Soto ¿Qué Pokémon es? ¿Qué Pokémon es? Es un Pineco Un Pineco Pineco Se me ilichó Se me ilichó Ahí está Sube la defensa Ok Estoy tenso Estoy tenso Estoy tenso Estoy tenso Pineco Es Bicho Puro ¿Verdad? Déjenme buscar Pero yo creo que A ver Pineco Lo escribimos Pineco Es un Pokémon Sí, es tipo bicho Así que yo creo que Vamos con tiñedolas Protección Debería haber cambiado A ver Tengo que ver Porque B de fuego ¿Es físico O especial? Es físico Así que no sirve De mucho Contra el Pineco Porque se subió El ataque La defensa física A ver Tineblas Contra el A ver Voy a hacer Tineblas Alpineco Porque es el que me interesa Que se muera Profecía Eso hace que los ataques Tipo Lucha Y normal El pirata no me haría De quitar nada No me quita nada Soy tipo Agua Y si Tineblas Al No Al Sabes una cosa Le voy a hacer Una Hypnosis Y no lo falla Ok Esto va a ser un problema Si para el próximo turno Si No En dos turnos más Si Si Pringles No se despierta Voy a cambiar El Pokémon Pringles se despierta En el primer turno Bien Ay perfecto Las burbujas Lo golpean a los dos Y que casi mata Casi mata El Pineco Autodestrucción Pringles Por favor No Pringles Es el tipo normal No 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 El Pineco Suicida El Pineco Suicida Bien 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 Hemos derrotado al Pokémon Dominante Gracias Pringles Eres un grande Bien Dios mío Cuando el video Todo el sucio Me asusté mucho A ver Es que Pringles Pringles Era muy bueno Pringles Se la sacó Se hizo el Primer Dominante Solo Despertándose En el primer turno La Me asusté por un momento Porque recordé Que la profecía Hizo que la autodestrucción Me afectara Pero Le quitó O sea Lo aguantó bien Lo aguantó con el pecho O sea O con los tentáculos En este caso O con el bigote No tengo idea De con qué Lo aguantaría Pringles Pero bien Ok Nos hace Diez Superballs Wow Ya voy a buscar Pokémon Do Mi Do Mi Do Mi No Ha sido divertido Ha sido divertido Me asusté Bueno divertido Nada Ok El próximo Dominante Está en nivel 20 Así que Aún queda Bastante Ya Algo Perdón Por Perdón por Si en el episodio Anterior Me quedé Como Congelado Esperando Pero es que A ver No entiendo Quienes son esos Tampoco me interesa Demasiado Pero no me digas Que pelea Porque Pringles Está al menos A la mitad De la vida Mira Ciro Plot twist Ellos son El profesor Sutilizado Nah No creo Ok Ya Déjenme poner Ah no Me curaron Bueno ¿Quién tiene algún Alguien tiene algún Movimiento de estado? A ver Vendaval Mazónica Voy a poner A Pukki El primero Porque él es El que puede Impedir Que escapen Así que Bueno Estoy nervioso Pero Aquí vamos Primer Pokémon De ruta De la Cua Sotobas Que es Ni menos Que un Sansdryu Sansdryu Normal Interesante Supongo Que está Bien Digo Tampoco Es la mejor Cosa Del planeta Tierra Pero Es bueno Tenerle Un poco Un tipo Tierra En el Equipo Pukki Aguanta Otro A ver Creo que Esa Sansdryu Aguanta Un giga Derenado Tinieblas Tiene Tinieblas Cambiemos Le tiramos Una Soprabol Y yo creo Que debería Atraparse Perfectamente Claro Que sí Sansdryu Atrapado Pukki Pukki Gana Puno Experiencias Y los Sansdryu Están registrados En la Pokedex Y yo creo Que a este Sansdryu Le vamos A poner Smash Así que Creo que Lo vamos A llamar Lo vamos A llamar Anders Si No 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 Mejor Lo vamos A poner Sec Si Ya Se 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 une Al equipo Y bueno Vamos a ver Los datos Que tiene No entiendo Por qué Las Rotundex Tiene Los ojos Es un buen amigo No No entiendo Por qué Los ojos Se le ponen Así de repente A las Rotundex Pero bueno Vamos a ver Que le dejamos A un peso O sea Pukki casi Lo mata De ese Y adrenado Que bueno Voy a poner A A A Carmen El primero A ver Saca Seleccionado Y tiene Garra Unbía Viento Férrico Martillo Hielo Y tinieblas Pues no Tiene malos Ataques La verdad A ver Es más o menos Malo Un ataque especial Lo que Es Más o menos Me Porque Tinieblas Y viento Férrico Son especiales Aunque bueno Martillo Hielo Y Garra Unbía Son Físicos Así que Bien Que bueno Tiene más o menos Decentes ataques físicos Del lado de la defensa Es A ver Entonces parece que Sec Es más que nada Un Pokémon físico Es regular En Velocidad Y se queda Un PS A ver Impetus Tóxico Aumenta la potenciada De los ataques físicos Cuando el Pokémon Está envenenado Pues vaya basura Porque yo no peleo Con Pokémon Que están En problemas de estado Porque me da Cosa Siento que En cualquier momento Van a morir Más en un bloque Pero bueno Si consigo La Toxic Estrella Voy a probar Algún combate A ver que tal El Normastal Z A quien se lo puedo dar A ver El Normastal Z Se lo puedo dar Creo que se lo voy a dar A save Que tiene Que tiene Que por cierto El Normastal Z Solamente lo puedo utilizar Ahora que me lo dan Creo que Es buena idea Para Es buen momento Para decir Que los Cristales Z Solamente lo puedo utilizar Contra Dominantes Cajunas La pelea Contra Samina Porque Yo recuerdo Que cuando jugué Eso En Lo que Que es en Wattpad De Pokémon Luna Fue Imposible Ganarle A Samina Así que yo creo que Los movimientos Z Va a ser Indispensables Para ganarle A Samina Ultranecrosma Tal vez no Porque el Pokémon Va a ser random Al fin y al cabo Pero A ver si eso Es Dominantes Cajunas Samina Y Altos mando Y campeones Esos son Los únicas Cinco veces Que puedo utilizar Los Movimientos Z Así que Bueno chicos He aclarado esto Espero que les haya gustado Este video Recuerden Suscribirse Dar like Activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Cada vez que yo suba Un nuevo video Y sin nada más Que decir Yo soy Mr. Freddy Me despido Adiós